Bueno, es importante, no sólo por sumar, que siempre es bueno, sino por el hecho de que una empresa como Dashgate que quiera colaborar con nosotros cuando ellos son ya de por sí importantes, pues hace que nosotros estemos más contentos en este sentido y sobre todo, bueno, siempre es importante cualquier empresa, pero ahora parece que la tecnología es lo que se lleva y la digitalización, entonces, o sea, decir que una empresa puntera en este caso quiera estar con nosotros, pues primero agradecerle que esté y luego la satisfacción que eso nos da porque también piensa que nosotros podemos ayudarles a ellos. Bueno, para Dashgate es un orgullo tremendo, entre otras cosas porque como Osasuna, nuestra cantera está en tajonar y compartimos los valores históricos de Osasuna, la lucha, el esfuerzo, el no dar una batalla por perdida, en el mundo de la empresa y en la tecnología en la que estamos nosotros implicados, esos son valores que transmitimos y que la plantilla los comparte y son los más importantes, no hay triunfo sin lucha, entonces eso lo compartimos 100% y es un orgullo como empresa navarra y como navarros, pues estar unidos al club de nuestra tierra y de nuestros amores. Bueno, oye, el club hoy en día tiene el mejor estadio del mundo, lo han dicho esta semana y nosotros aspiramos a ser de las mejores compañías tecnológicas del mundo, entonces bueno, pues la unión ya nos viene natural, entonces bueno, pues queremos apoyar también esa transformación digital a la que todo el mundo habla, pues vamos a estar muy pegados al club para ayudarles en todo lo que podamos.